Sin líneas claras de investigación en el asesinato de un hombre ayer en Salvárcar, pero se presume que son de las primeras reacciones tras fuertes aseguramientos de cristal en dicha zona. Arturo Sandoval Figón, portavoz de la Fiscalía General del Estado en la zona norte, informó que hasta el momento no se cuentan con líneas claras de investigación, confirmando que la víctima es Jesús Daniel Ramírez Carvajal, de 37 años de edad, quien fue asesinado de varios disparos de arma de fuego calibre 9 milímetros. El cuerpo de Ramírez Carvajal quedó en el cruce de las calles Jalisco e Ignacio Zaragoza de la colonia Salvárcar. Cabe destacar que apenas hace dos días se detuvo a una pareja en dicha colonia con armas de fuego y una libra de cristal, quienes se presume son los que surtían a los puchadores de dicha zona. Las reacciones aún no se detendrán, ya que al parecer se está llevando a cabo una guerra fría en Juárez, nuevamente por el control de la venta de drogas.